Es que hizo cuando la crítica a la gente que bebe agua con gameplay de Halo de fondo Se han dado cuenta que quienes comentan el que les cuesta socializar no tiene amigos podrían juntarse y conocerse No carnal, no es, suena bien fácil, suena bien sencillo Se han dado cuenta que toda la gente que dice que es pobre Ojo, ojo, cacamo, estamos ante el seguidor más basado del stream Se han dado cuenta, así con su manguito Ojo, ojo, si se han dado cuenta que toda la gente que se queja de pobreza Podría juntarse y entre ellos compartir su feria, güey, ya no son pobres, güey No mames, güey, pues es un pinche fácil, güey ¿Cuál es el pinche pedo, güey? Es que directamente hay gente basada, pero ahora sí, Carnán sí se rebasó, eh Este, vigilancia, poder de detención Mata a Spartans en partidas de destino por equipos Traficante de habilidades Que acumula puntos en partidas de destino táctico Ok, vamos a cerrar este juego y volverlo a abrir A ver si así ya me deja de dar tanto los brincotes que me estaba dando Mentalidad de megaludón, tío Es que directamente, ¿por qué siguen existiendo los poggers? Pues miren, básicamente así funciona la tanda O sea, se juntan treinta y tantas personas Cada quien pone cien pesos Y al primero que le toca en el sorteo Este, pues ya, güey, tiene treinta y tres mil Un préstamo así de la nada Y así a ver hasta cuándo te toca Tantos idiomas y tenías que hablar basado Este... Este... Este...